¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Sí, yo me imagino lo que estás pensando y diciendo, Oscar, ¿cómo que un nuevo video si 50 cosas sobre mí lo han hecho todo el mundo? No, 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 no. Quiero contarte para mi defensa que es la primera vez en este canal que hacemos el tag de 50 cosas sobre mí. Así que sí puedo decir que con propiedad es un nuevo video en este canal. Y me parece un momento maravilloso para que tú me conozcas un poco más, porque quiero contarte que con este video inauguramos oficialmente la campaña para llegar a un millón de suscriptores acá en YouTube. ¡Así es! ¡Qué emoción! Y te quiero contar si por casualidad tú eres de los muchos, porque sí quiero decirlo abiertamente, muchos de los que me ven no están suscritos al canal. Seguramente tú te dirás, ¿para qué yo me voy a suscribir al canal de ese tipo? ¿Por qué? ¿Qué razones tengo? Yo no lo conozco bien. Bueno, yo en este momento te quiero dar razones suficientes para que termines haciendo lo que más me haría feliz en esta vida. Que te termines suscribiendo a este canal. Yo estoy seguro que si todas las personas que ven este video se suscriben, al día siguiente, en menos de una semana, llegamos a la meta. Llegamos al millón de suscriptores. Así que bueno, esta es una meta que tenemos que lograrla muy, muy, muy pronto. Y bueno, me parece un momento muy lindo para que te sientes, para que cojas asiento, para que te pongas cómodo y comencemos a intimar, comencemos a estrechar esta relación que tú y yo hemos venido cosechando, construyendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy en este video te vas a enterar de cosas íntimas, de cosas privadas, de cosas que probablemente no digo todo el tiempo, pero como tú eres asiduo a este canal, tú eres parte de mi vida, yo soy parte de la tuya. Entonces, qué mejor manera de conocernos mucho mejor y conozcas a partir de este momento 50 cosas que no sabías sobre mí. Vamos a comenzar en 3, 2, 1 y... Nací el 14 de octubre de 1986. Es decir, que la fecha de grabación de este video tengo 34 años. Soy orgullosamente de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Mi nombre completo es Oscar Alejandro Pérez Martínez. Eso me convierte oficialmente en el hijo del ratón Pérez con la cucarachita Martínez. Mido 1 metro 75 centímetros. Eso en talla americana sería como 5'9". Yo creo que oficialmente puedo ser de estatura promedio, ni muy alto ni muy chico. Cuando era niño era mucho más rubio que ahora. Tenía una pollina larguísima que me llegaba hasta acá, me tapaba toda la frente. Y no sé por qué en el transcurso del tiempo mi cabello se ha oscurecido. A mí me encantaba que cuando yo era niño me decían, ¡ay, llegó el catire, llegó el catire! Catire, así le dicen a los rubios en Venezuela. Tengo cuatro hermanos, dos de sangre y dos de crianza. Los de sangre son Héctor Luis y Arnaldo Enrique. Y tengo otros dos medios hermanos de crianza. Ellos son Arnaldo José, que es mayor que mí, dos años, y Graciela, que tiene mi misma edad. Y digo yo que son de crianza porque viví con ellos, así que oficialmente yo siempre digo que tengo cuatro hermanos. Desde que nací siempre supe que quería trabajar frente a las cámaras. Y te quiero contar que mi primera aparición en una pantalla de la televisión fue cuando tenía siete años. Y fue en un programa infantil de una televisora regional en Valencia, mi ciudad natal. Oscar Alejandro Pérez, que estudia segundo grado. Ya es un niño que estudia segundo grado. ¿Quién fue el nuestro libertador? Simón Bolívar. ¡Qué lindo! ¿Y qué piensas tú de Venezuela en este momento? ¿Cómo la ves? Bueno, Venezuela es muy bonita. Solamente que se echa a perder cuando en un huracán, entonces las noticias. Bueno, que viene un huracán y entonces destroza a Margarita. Esto de los vlogs de viajes para mí no es nada nuevo y es que te quiero contar que lo vengo haciendo desde que soy niño. Fíjate, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, había una cámara Handycam, una cámara Sony, una cámara casera. Y cuando nos íbamos de vacaciones por Venezuela, a mí me encantaba imitar a Valentina Quintero, quien es la pionera para los venezolanos de grabar videos y programas de viajes. Y a mí me encantaba imitarla. Así que cuando nos íbamos de vacaciones, yo tenía un programa casero, que nadie veía evidentemente, era nada más para nosotros en la familia, que se llamaba Viajando Up. Estamos aquí en el programa Viajando Up. Esta semana que estamos aquí es Semana Santo. Ya es viernes 28 de marzo de 1996. Estamos aquí en Pequibén, Morón, desde el estado de Carabobo, Venezuela. Mi primer trabajo oficial en los medios de comunicación fue en la radio, que fue mi primera pasión. En mi estado natal, en Carabobo, trabajé en tres emisoras. En Revolution 967, en Puerto Cabello, en Guao 88.1, en Valencia. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con mi compañero Beto de Caires en varios programas, como por ejemplo Rueda Libre y No Estamos Solos. Y tuve también mi programa de radio en La Mega 95.7 FM, donde sea. Ahí, en el circuito Unión Radio, en Valencia, trabajé durante seis años y tuve un programa que duró aproximadamente tres años y que se llamaba Comiendo Flechas. Bueno, por acá les saluda Oscar Alejandro Pérez en vivo desde Valencia. Por este lado les saluda Nori Pérez hasta las 10 y 30 por La Mega. Estudié comunicación social en la Universidad Arturo Michelena, que queda en el municipio San Diego del Estado, Carabobo, y justamente allí me gradué con el título de Periodismo Audiovisual. Y como dato curioso te quiero contar que justamente los primeros videos que subí a este canal de YouTube fueron en aquel momento, en el año de 2006, 2008, y subía a este canal mis prácticas universitarias de periodismo. De hecho, el primer video fue justamente un reportaje que nos mandaron hacer en la universidad. Puedes encontrar todos esos videos de mi etapa prehistórica aquí en YouTube si deslizas hacia arriba y los ves todos. A partir de ese momento los valencianos solo le quedan a practicar cómo usar eficientemente este nuevo y novedoso transporte masivo de la ciudad. Desde el Centro de Control de Operaciones del Metro de Valencia, Oscar Alejandro Pérez en un trabajo especial para InfoReport. También soy locutor profesional egresado de la Universidad Central de Venezuela y es que obtuve mi certificado de locución en el año de 2009. Me encantó estudiar en el alma mater de todos los venezolanos. Actualmente, mi único trabajo es este. Vivo 100% de los ingresos que me genera grabar videos para YouTube, también Facebook, y también de los patrocinantes que me llegan a través de mi Instagram. Mi Instagram, que si por casualidad no me sigues por allá, deberías seguirme. Arroba Oscar Alejandro. Y por cierto, también de patrocinantes de los productos que te recomiendo, como por ejemplo este. Este video es patrocinado por Manscaped.com, la marca global de productos de aseo e higiene para hombres. Escucha bien, mira, Manscaped ofrece las mejores herramientas y productos para tus grandes zonas de olor. Tu cuerpo, tus glúteos y... Tu mejor amigo. De hecho, mira, Manscaped me acaba de mandar un montón de productos que llaman el Perfect Package 4.0 y que ya mismo vamos a revisar. Bueno, lo primero que trae la caja y que te quiero mostrar es esta recortadora eléctrica e impermeable de cuarta generación de Manscaped con tecnología avanzada SkinSafe, que reduce los cortes en las regiones más sensibles de tu cuerpo. Esta recortadora, Laon Moller 4.0, tiene un sistema de carga súper inteligente, con base de carga inalámbrica y estas pequeñas lucas LED en la parte delantera para mostrarte cuánta carga tiene. Hasta 90 minutos de uso con una carga completa. Me encanta porque tiene un sistema que se llama Travel Lock, en el que le presionas el botón que se encuentra en la parte de adelante tres veces para bloquearlo para que no se encienda mientras esté en tu equipaje. En el Perfect Package 4.0 también se incluyen dos productos que nunca supe que eran necesarios hasta ahora. El desodorante para tus bolitas, Crop Preserver y el Crop Reviver, que es un spray tonificante para tu mejor amigo. Simplemente te tienes que aplicar el Crop Preserver después de la ducha para eliminar el olor corporal durante todo el día. Y el Crop Reviver es un spray conveniente con aloe vera refrescante para refrescar esa área rápidamente cuando lo necesite. Por tiempo limitado obtendrás todo esto más dos regalos gratis, la bolsa de viaje Sheet y los boxers antirrosaduras Manscaped. Ve a manscaped.com ahora mismo y obtén un 20% de descuento, envío internacional gratuito más los dos regalos si utilizas el código de promoción que está apareciendo en pantalla al finalizar la compra. Manscaped, las herramientas perfectas para proteger a tu mejor amigo. Decidí mudarme a Caracas en el año de 2008 porque mi sueño era trabajar en la televisión. Y fue justamente un sueño que sí pude cumplir porque ese mismo año ingresé a las filas de Venevisión, el canal más importante de Venezuela luego de RCTV. Y bueno, allí trabajé durante seis años. Durante todo ese tiempo, esencialmente, mi puesto era de asistente de producción de los programas Encuentro con los Estudiantes, El Noticiero Venevisión y también trabajé en A Que Te Ríes. En todos esos programas me dieron la oportunidad de probarme como reportero, como animador, para ver si algún día me daban la oportunidad de estar en cámara oficialmente de manera fija. Hola, Diosa. Bienvenida a A Que Te Ríes. Cuéntame de tu participación aquí. ¿Cómo estás? Bueno, súper contenta. Bueno, mi personaje es una vendedora de empanada. El gobierno de Washington sentenció que cualquier país que siga apoyando las políticas de Irán podría afrontar sanciones más severas. ¿Cuáles serán las consecuencias de este impase? Mi sueño era convertirme en algún momento en el animador de Super Sábado Sensacional y creo que será un sueño que me quedará para la próxima vida. Renuncié a Venevisión en el año de 2014 porque en ese año el canal sufrió un recorte presupuestario que dejó a todos los proyectos donde yo estaba incluido por fuera. Y bueno, nos dejaron ahí como en la banca esperando a ver si una nueva oportunidad llegaba oportunidad que se comenzó a tardar mucho y viendo que las cosas en el país no estaban muy bien decidí renunciar para comenzar mi vida desde cero en otro país. Cuando estaba pensando en emigrar, estuve a punto, estuve así de irme a vivir a España porque es que te quiero contar que tengo muchos amigos en Madrid. Uno de ellos me ofreció matrimonio para darme los papeles para que yo pudiera vivir legalmente en ese país. Pero como ya tú muy bien me conoces, yo estaba muy enfocado en continuar mi carrera en los medios de comunicación y yo sabía que si quería establecerme y triunfar en España, pues venga tío, tenía que comenzar a hablar así como los españoles y tener mi acento bien marcado. Hola hostia, soy Óscar Alejandro y estoy aquí reportando desde la Puerta del Sol en Madrid o desde la Puerta de Alcalá. Y yo sabía que mi acento español, por más que sea que yo lo tenga un poco bien, pues bien majo, pues hablando así como tío, pues venga, a mí siempre se me va a notar que pues soy un venezolano que viene de Latinoamérica para hablar en España. Y yo estaba muy claro que los españoles son bien celosos con las personas que ponen en los medios de comunicación. De hecho, el único venezolano que ha triunfado como figura pública en España es Boris Izaguirre y Carlos Baute. Y ninguno de ellos habla español perfecto. Así que yo estaba muy consciente de mi sueño y mi mente y dije, mmm, no veo que hayan muchos latinos ni venezolanos en las radios y en las televisoras de España. Creo que se me va a hacer un poco difícil y por eso decidí no emigrar a ese país. ¿Por qué decidí venirme a Estados Unidos y más específicamente a Miami? Bueno, Estados Unidos era el país que yo más había visitado por aquel entonces. Miami era la ciudad que yo más conocía. Y aquí es donde tenía más amigos que yo sentía que me iban a apoyar a continuar mi sueño de entrar a los medios de comunicación. Y es que como tú muy bien sabrás, acá en esta ciudad, en el sur de la Florida, están la sede de los medios de televisión y radio más importantes, por decir como por ejemplo Telemundo y Univision. Y como ese era mi sueño en aquel entonces, en el año de 2015, cuando finalmente emigré, dije, yo voy a terminar trabajando en la televisión en alguno de esos dos canales o en alguna de esas tantas emisoras de radio acá en el sur de la Florida. Y lo más importante que Miami me ofrecía a mí era la oportunidad de no tener que cambiar mi acento venezolano y poder ser tal cual como yo soy sin cambiarme de ninguna manera mi cultura. Porque acá la cultura que predomina en el sur de la Florida justamente es la de ser inmigrante. Si no viviera en Miami, seguramente viviera en Los Ángeles, California. Qué ciudad tan hermosa, qué ciudad tan linda. Me ofrece también, al igual que Miami, todas las oportunidades para triunfar como latino frente a los medios de comunicación y en este caso en los medios digitales. Pero por los momentos no tengo pensado mudarme de esta ciudad. Antes de comenzar mi canal de YouTube, acá en Miami tuve muchísimos trabajos. Mira, fui valet parking, hice Uber, repartí comida como delivery, fui asistente en una oficina de manejo de talentos y hasta animaba eventos infantiles. Sí, como recreador de fiestas. Comencé a grabar videos para este canal de YouTube oficialmente en el año de 2017 y la razón, la razón por la cual comencé y encendí esta cámara porque el plan de comenzar a trabajar en los medios de comunicación no estaba funcionando. Yo me sentía muy mal porque no estaba haciendo nada que realmente me gustara. Y bueno, yo dije, vamos a grabar videos para ver qué sucede. Comencé con una serie de videos que se llamaban Vivir en Estados Unidos donde esencialmente le enseñaba a los latinos cómo regularizarse, cómo obtener un estatus migratorio legal en este país. Y también para dar consejos sobre estilo de vida, de cómo se vive acá en la ciudad de Miami. Amo, amo con locura los aviones. De hecho, si no hubiese sido periodista, probablemente hubiese estudiado para piloto comercial. Soy fan de todo lo que tenga que ver con la aeronáutica, con la aviación, con todo ese mundo que vuela con alas. Oye, pero oficialmente sí terminé siendo piloto. Y es que, por si no lo sabías, el año pasado me saqué mi licencia para ser piloto, pero de drones. Y es que acá en Estados Unidos, si tú tienes un canal de YouTube y monetizas todas esas imágenes de drones que aparecen acá en esta plataforma, tienes que tener tu certificado, tienes que tener tu licencia. Ya desde el año pasado puedo volar mi drone con todas las de la ley para mostrarte todas esas imágenes que me encanta grabarte para que lo hagamos de manera legal y sobre todo segura. ¿Sabías que al menos el 70% de las personas que me ve no está suscrita a este canal? Es una locura, es una locura que yo no puedo entender porque si al menos la mitad de las personas, si estuviese suscrita, hace muchísimo tiempo hubiésemos llegado a un millón de suscriptores en este canal. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Y si por casualidad tú eres una de las personas que me sigue viendo y no está suscrita, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora. El botoncito rojo te está esperando. Es gratis. Aparte de hablar inglés, el otro idioma que más o menos para peteo es el francés y eso es porque en el colegio me lo enseñaron, porque yo estudié Humanidades. Así que por eso te quiero decir que Soy malísimo con las matemáticas y con todo lo que tenga que ver con números y con sacar cuentas. Supongamos que yo tengo cuatro naranjas y me como una, ¿cuántas quedan? ¡Ay, qué fácil! ¡Pongame un problema más difícil! Soy abiertamente gay, salí del clóset con mi mamá a los 18 años y todo el mundo que me conoce en persona, todos mis amigos lo saben. A mí me hace muy feliz tener una relación súper transparente y honesta con todas las personas que me rodean y ahora a partir de este momento contigo, por si casualidad no lo sabías o te lo imaginabas y no estabas seguro, pues sí, ahora lo sabes, no tengo nada de qué avergonzarme por esto. Me hace muy feliz compartir contigo esta realidad que sé desde que nací y no tengo la necesidad de decirlo todo el tiempo ni de repetirlo ciertamente cada vez porque los heterosexuales no andan diciendo a Vox Populi ni cada cinco segundos me gustan las mujeres, me gustan las mujeres, me gustan las mujeres, pues esencialmente yo tampoco tengo que andar repitiendo cada cinco segundos, me gustan los chicos, me gustan los chicos, me gustan los chicos, pero bueno, ya que estamos en este video para que sepas más cosas sobre mí, ahora ya lo sabes. Mi última relación seria fue en Venezuela y si bueno, si sacas cuentas, de eso hace ya bastante tiempo. Le quiero echar la culpa a que en este país uno tiene que estar enfocado en su trabajo, uno siempre se la pasa ocupado y no he podido enfocarme en buscar que mi corazoncito se sienta un poco más lleno. Aunque si te quiero confesar algo, ya es momento de que aparezca alguien en mi vida y podérselos presentar. Soy súper romántico, cariñoso, enamoradizo de esos que creen en el amor a primera vista. Soy de esas personas que cuando les gusta a alguien, mira, se hace películas y se ve casados y todos ahí en el altar. Sin embargo, aunque suene contradictorio, tengo muchísimo tiempo sin una relación porque cuido muchísimo mis sentimientos. Así como soy súper fácil de enamorarse, también soy súper fácil de caer en un despecho horrible. Soy de esas personas que caen en un hueco y no sale así de la tristeza por muchísimo tiempo. Llevo las cosas con calma y no me enamoro de la primera persona que veo porque primero necesito estar seguro de lo que siento por esa persona antes de enamorar. Y ya que estamos hablando del amor, quiero confesarte que yo me enamoro por admiración. Y más que el físico, porque vamos a estar claros que el físico es importante y uno come con los ojos. A mí me gusta muchísimo más que la persona sea exitosa con su vida, que esté haciendo algo que le guste y que ya por sí, sea lo que sea que haga, sea médico, ingeniero, piloto, todo lo que sea, sea exitoso, sea bueno con lo que haga y que esté enfocado con su vida y ya vaya bien enrumbado. ¡Ay, ajá! Tengo cuatro operaciones estéticas. Una rinoplastia, la otoplastia, una bichectomía y evidentemente una historia que muchísimos siguieron a través de este canal de YouTube y es que me hice un injerto de cabello. Esa historia la vivimos juntos hace aproximadamente dos años en este canal de YouTube en la que resolvimos, porque quiero decir resolvimos, tú viviste el proceso de que dejé de ser calvo hasta que tengo ahora esta melena de cabello que me hace muy feliz. Así como me encanta ser talento, ser talento significa esencialmente ser el protagonista de estos videos que tú ves, cuando tengo un podcast me encanta ser el presentador de mi propio show, yo soy fan de todo el proceso que no se ve, de todo el proceso tras cámaras, es decir, estar muy pendiente de la edición, de la postproducción, de la musicalización. Soy fan de todo lo que tenga que ver con cámaras, volar drones, con micrófonos, luces, de los lentes, de ser como bien preciso, soy muy fanático de todo lo que tenga que ver con el proceso de creación global, frente y tras cámaras. Es decir que mi pasión por comunicar no solamente va para ser el protagonista de todo esto, sino con todo lo que tenga que ver con el proceso creativo detrás y delante de las cámaras. Soy súper fan de la tecnología y de cualquier cosa novedosa que venga del futuro y que cambie nuestro estilo de vida y nos lo haga mucho más sencilla y mejor. Y de hecho soy fan de los videos en YouTube que tengan que ver con nuevas cámaras, nuevos drones, cualquier cosa que tenga que ver con carros eléctricos, cualquier cosa que vaya al espacio, yo soy fan de eso. Y hablando de tecnología, pues me declaro súper fan de Apple. Todos los dispositivos que hacen mi vida más fácil son de esta marca. Fíjate, mi teléfono es un iPhone, me estoy apoyando para la grabación de este video en un iPad, tengo un Apple Watch, tengo Apple Music como servicio de suscripción y la computadora que utilizo en mi oficina es una Mac. Todo lo que utilizo en mi canal de YouTube es en ambiente Mac. Este mismo video está siendo editado en Final Cut Pro. Steve Jobs, por favor, aunque estés allá en el más allá, haz de mí lo que quieras. Hablando de YouTubers, mis YouTubers colegas favoritos a los que más le consumo su contenido son Luisito Comunica, Alex Tienda, Alan por el Mundo y Víctor Abarca. Y la vida me ha dado la oportunidad, la dicha de poderlos conocer a todos. Con todos he podido compartir, aunque sea cinco minutos y son personas maravillosas. Y por cierto, con el único que no pude tomarme una foto ni grabar un video, fue con el último que acabo de conocer con Alan por el Mundo. Lo conocí la semana pasada en la Ciudad de México. Y la única evidencia es este tuit que te voy a mostrar. Hablando de música, soy súper fan de la música electrónica, de todo lo que tenga que ver con Tiesto, Avicii, de festivales como el Ultra Music Festival, ese que hacen acá en Miami. Y últimamente estoy escuchando mucho al K-Pop de BTS. Me encanta también toda la música urbana, urbana reggaetón, como el que hace, por ejemplo, Maluma, J Balvin, Ozuna, Manuel Turizo, Raúl Alejandro. Mis países favoritos que he visitado, por ejemplo, me encantó conocer Cuba, México, porque la comida es divina, te tratan increíble, y Colombia, porque Colombia es prácticamente como estar en Venezuela. Me sorprende muchísimo que tenga tanta audiencia argentina. De hecho, puedo decir con propiedad que es el público que más me sigue y más me apoya. Esto no lo puedo entender porque no soy argentino, sin embargo, hay ciertas cosas en la vida que no tienen explicación. Amigos argentinos, les quiero decir que apenas el gobierno de su país permita de nuevo para que vayan turistas a visitarlos, seré el primero en montarme en un avión y escucha muy bien, haremos una juntada en el planetario allá en Buenos Aires. Me muero por conocerlos a todos. Mi viaje soñado es ir a Japón, ir a China. No conozco Asia hasta este momento y de hecho, el día que pueda hacerlo realidad, mínimo estaría un mes allá descubriendo tantas cosas interesantes que hay que conocer. Cuando tenga novio, novio mío, por favor, tú que aún no has llegado a mi vida, que aún no te conozco y que probablemente eres tú que me estás viendo y que no nos conocemos en persona, quiero contarte un secreto. La luna de miel soñada que yo espero realizar algún día pronto en mi vida es en las Islas Maldivas. Ir a ese paraíso que queda en el Océano Índico y aunque sea quedarme un fin de semana en uno de esos hoteles soñados que quedan sobre el mar, ese es mi sueño, honestamente, mi luna de miel. Yo sé que la haré realidad algún día. De Venezuela tengo la fortuna y la dicha de poder decir que me la conozco prácticamente toda. De hecho, los estados que aún no conozco todavía son del Tamacuro, Apure y Amazonas. Y de esos lugares paradisíacos que espero que todos los venezolanos y todas las personas del mundo podamos conocer algún día. No conozco los toques, aunque te quiero adelantar que ese sueño lo voy a hacer realidad muy pronto y no conozco Canaína. Lo que sí estoy seguro es que muy probablemente y gracias a este canal de YouTube los conozcamos muy, muy, muy pronto. No soy muy bueno en la cocina, de hecho, vamos a hablar claro. Detesto cocinar. Lo único que sé preparar ahí más o menos bien que me queda rico son arepas, pasta y pollo en el Air Fryer. Soy extremadamente puntual, soy súper fan de cumplir horarios y me gusta que también la sea puntual conmigo. Si tú me dices que estemos a las 6 de la mañana en un lugar y yo te lo prometo, júralo que a las 5 y 55 ahí me verás. No soy fan de hacer deportes y me cuesta muchísimo hacer ejercicios. De hecho, me encantaría tener mucho más disciplina para hacer gimnasio y para tener un cuerpo rico así bien fitness. Aunque te quiero confesar que me he propuesto antes de que termine el año 2021 sacar fuerzas de donde no tengo y ponerme un poquito mejor, ¿vale? Porque me lo merezco, porque yo lo valgo. Me considero un tipo bastante espiritual y es que, aunque mi formación fue católica como la mayoría de los venezolanos, actualmente mis creencias están basadas en las enseñanzas budistas y del Kabbalah. Me encanta mucho creer en la energía de la gente y en la conexión que hacemos con las personas. Mi mayor virtud es la intuición. Y si bien es cierto, no tengo la capacidad ni de saber el futuro ni de leerle la mente a la gente, por alguna razón bastante particular, sí tengo un olfato bien preciso para sentir la vibra de la gente y sentir la vibra de los momentos en donde estoy. Y cuando de repente siento un capito que tengo que hacer algo, digo, tengo que hacer esto, sigo mi intuición, sigo mi corazón y, pues, afortunadamente siempre todo sale bien. Tengo cinco tatuajes y es la primera vez que formalmente te vengo a hablar de ellos y a mostrártelos. El primer tatuaje que me hice está aquí en mi brazo derecho y es la palabra compartir y tiene el simbolito de YouTube. ¿Y por qué compartir? Porque compartir es la palabra clave para triunfar en redes sociales. Cuando tú compartes el contenido de otro creador, lo estás haciendo crecer y estás haciéndolo llegar a muchas más personas. Cuando yo comencé a aplicar este concepto, el de crear contenido para que la gente se lo comparta a otras personas, fue que mi canal de YouTube comenzó a tener éxito y empecé a llegarle a mucho más público. Mis otros cuatro tatuajes están aquí localizados en mis brazos. Acá, uno en la parte de adelante, uno en la parte de atrás y mi brazo izquierdo también es de la misma manera. Y son las cuatro frases, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. El primer acuerdo es haz siempre lo mejor. Los seres humanos tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien de manera promedio, pero si uno tiene la oportunidad de destacar y hacer las cosas diferente, hacer las cosas lo mejor que tú puedas, vas a destacar y vas a sobresalir por el resto de las demás personas. El segundo acuerdo y uno de los más importantes es no te tomes nada personal. Y en este caso en particular, para mí es muy importante recordar siempre esta frase porque te podrás imaginar la cantidad de comentarios que me llegan a diario en este canal de YouTube. Algunos insultos, algunas palabras, algunas cosas extrañas, frases que poco puedes entender. Así que yo he aprendido en la vida que no hay que tomarse nada personal. El tercer acuerdo está tatuado acá en la parte trasera de mi brazo derecho y dice honra tus palabras. Ey, hay que honrar cada cosa que nosotros decimos y ¿qué significa honrar tus palabras? Que si tú vas a prometer algo tienes que cumplirlo. Tú no te has puesto a pensar y escuchar la cantidad de veces que tú dices yo voy para allá, cuenta conmigo, yo te llamo, yo te mando un mensaje y nunca terminas haciéndolo. ¿Cuántas veces has dicho algo que finalmente no has cumplido? Yo te invito a honrar tus palabras y a tener la valentía de que si no puedes cumplir algo sencillamente no lo digas. Ey, te veo mañana y si no vas a ir pues sencillamente no lo digas. Y el último acuerdo de los cuatro está tatuado acá en la parte trasera de mi brazo izquierdo y es no supongas. No supongas es demasiado importante no suponer. Yo imaginé que ibas a llegar tarde, yo me imaginé que estabas con otra, yo me imaginé tal cosa. No, no supongas. Uno se hace películas y uno se empieza a imaginar cosas que no son cuánto daño nos hacemos cada uno de nosotros haciéndonos películas en la cabeza que ni siquiera tienen que ver con la realidad. Así que, por favor, no supongas. Y los cuatro acuerdos que yo me he tatuado son esencialmente para recordármelos siempre porque son acuerdos, son frases que me ayudan a mí a mantener mi paz y a enfocarme en mi felicidad y en mi éxito. Así que, si por casualidad vibras en esta misma sintonía, recuerda buscar en internet o en cualquier parte que te encuentres los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. De niño sufrí muchísimo de bullying y aunque tú no lo creas eso me afectó muchísimo al punto de que me hace ser una persona en algunos momentos muy insegura. Mis compañeritos de colegio me señalaban de gay, me señalaban de marico, mariquito, mariquito, mariquito. Y es que probablemente, no sé, era un poco amanerado cuando era niño. Cada vez que yo llegaba a un grupito me decían, ay cállense que llegó Oscar. Y no sé, siempre como que yo no quería ladillar a nadie y yo no quería que nadie se incomodara por mi presencia. Me considero bastante retraído por eso y me gusta de una u otra manera porque siempre recuerdo eso que me señalaban y hace que tengo un cable a tierra para no creerme más que los demás y no sé, es una cosa muy rara que aún todavía vive en mí. Y si tú eres testigo de alguien que le hace bullying a otra persona pues sencillamente deténlo porque el bullying crea traumas en los demás y crea trastornos y es horrible vivir de eso, ¿no? Mi comida favorita. Uf, y de solo pensarlo se me hace agua la boca de tan solo pensar en la comida peruana, en un lomo saltado, en un arroz chaufa y por sobre todas las cosas un ceviche, un ceviche de pescado y camarones. No, 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 no. Es demasiado para mí. Amo la comida peruana, saludos a mis amigos de Perú y en segundo lugar pudiera decir que amo el sushi en todas sus presentaciones. Y la última cosa que no sabías de mí es algo bastante loco y es que quiero confesarte que odio las notas de voz. No sé por qué me causa una incomodidad, una intranquilidad bastante rara cada vez que yo veo aquí en la pantalla de inicio de mi celular. Fulanito de tal me mandó una nota de voz. Y es que no sé por qué prefiero que me escriban, siento que es mejor que tú, no sé, de una vez estés leyendo cada cosa que la persona te quiera decir en vez de pausar lo que estés haciendo, ponerte el teléfono y escuchar una nota de voz que, no sé, dure 20 segundos, 30 segundos, no sé. Hay personas que tienen la osadía de mandarte una nota de voz de un minuto y es que, Dios mío, yo sé que es más fácil, yo sé que quizás es más sencillo ponerte el celular y andar hablándole a la gente así, pero no sé, sencillamente me da como angustia. Si tú algún día me quieres escribir, por favor, no me mandes una nota de voz porque probablemente no la voy a escuchar o probablemente te voy a responder muy tarde. Si tú quieres escribirme y que te responda de inmediato, no me mandes una nota de voz. Y bueno, ya que estamos hablando de cosas de comunicaciones, voy a atreverme a agregar una cosa adicional a este tag. La cosa 51 que no sabías de mí es odio que me llamen sin avisarme. Esto es bastante raro y para mí, en mi lógica reptil, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, actualmente siento que una llamada telefónica es para algo como urgente, una emergencia porque tú estás interrumpiendo lo que esa persona esté haciendo porque actualmente los teléfonos celulares se han convertido en un aparato, en un ordenador que tú estás trabajando, grabando un video o tomando una foto y cuando llega una llamada lo que estés haciendo con el teléfono celular se interrumpe. Entonces, si tú me llamas más te vale que sea para algo realmente urgente porque seguramente estarás interrumpiendo algo que esté haciendo, debe ser una emergencia. Primero, mándame un mensaje, Oscar, te puedo llamar, estás disponible, necesito consultarte algo y seguramente apartaré mi tiempo, recibiré tu llamada con mucha calma pero si me vas a llamar para que tengamos una conversación larguísima de media hora y nos actualicemos de nuestra vida y no me avises primero, probablemente te odiaré un poquito y no va a ser nada cool. Así que si quieres que nuestra relación sea del tipo de relación que tengamos, dure por siempre, dure bastante, primero, mándame un mensaje, pregúntame, Oscar, podemos hablar y yo te digo, sí, sí, llámame en 15 minutos y listo, yo aparté un momento perfecto y compartiremos. Wow, estoy seguro que la última ni te la imaginaste y estás pensando, Oscar, estás loco de remate, te hace falta una teja en la cabeza y bueno, no pasa nada, creo que todos tenemos un toque de locura bastante necesario en nuestra vida. Espero me hayas conocido un poquitico más y esta relación que tenemos tú y yo a partir de este momento se haya fortalecido y me sientas un poquito más cercana. Y bueno, yo lo único que espero es que te haya gustado este video y como siempre te digo, ya, hasta la próxima aventura.